Hola amigos de OPEN, soy Belén Martínez, soy licenciada en nutrición y vamos a hablar un poquito de estos temas. La diferencia al perder kilogramos de grasa y kilogramos de músculo radica en el tipo de dieta, dietas que son milagrosas, por ejemplo dieta de la col, dieta de manzana, o sea realmente se pierde músculo y se pierde agua, o sea nos deshidratamos, nos descompensamos. Una dieta adecuada tiene que ser exclusivamente pérdida de grasa, si no perdemos grasa es como si no hubiéramos hecho nada, por eso tienen que estar calculadas, tienen que estar hechas por un profesional de la salud. Cuando almacenamos grasa en nuestro cuerpo es porque no estamos teniendo una alimentación balanceada, digamos tardamos mucho tiempo en comer, personas que comen una vez al día, dos veces al día, lo que hace el cuerpo es todo lo que están comiendo, o sea por ejemplo aunque se coman una pechuga y una ensalada una vez al día, no les está ayudando, más bien el cuerpo todo eso lo almacena. En cambio, cuando almacenamos músculo o cuando generamos músculo es por una buena alimentación y un buen ejercicio. Las etiquetas en los productos nos ayudan a saber cuántas calorías tiene el producto, cuántos hidratos de carbono, cuántas proteínas y cuántas grasas. Aquí es importante saber que la grasa y el músculo son importantes tenerlos en nuestro cuerpo, pero tenemos que saber qué alimentos preferir y qué no preferir. Alimentos que tienen muchos hidratos de carbono y muchas grasas van a propiciar acumulación de grasa. Alimentos que son muy bajos en grasita, con carbohidratos digamos de origen integral como fibra y bastante proteína nos vayan a ayudar a conservar o a aumentar el músculo. La actividad física es muy importante para la pérdida de peso. Sabemos que en esta sociedad pues estamos muy acostumbrados a estar todo el tiempo sentados, entonces ahí no nos ayuda a bajar de peso. Pero la cuestión es cuando queremos ganar músculo, se necesita cierta cantidad de calorías, eso tiene que estar calculado y también calculado los macronutrientes, carbohidratos, grasas y proteínas para ganar músculo. Eso sí va a depender de si eres hombre, si eres mujer, tu edad, tu estatura. La actividad física también depende de lo que quieras. Si quieres ganar masa muscular, pues tienes que hacer cierto tipo de ejercicios. Si te quieres marcar, también tienes que hacer cierto tipo de ejercicios. La alimentación. Si tienen alguna duda o si quieren bajar esos kilitos de más, los espero aquí en Clínica SIN. Estamos en el World Trade Center, Ciudad de México. Es el piso 3 Sky Lobby Clínica 14.